Bien, en más información, sabe, el día de hoy se conmemoró, vamos a decir que se sigue conmemorando, todavía no termina, lo que sería el Día Internacional del Autismo. Aquí en Ensenada tenemos un centro de atención para el autista que se llama CAEPA, que significa Centro de Atención a Niños y Jóvenes con Trastorno de Tipo Autista. Y otros como, por ejemplo, el Síndrome de Asperger, Trastorno de Red, Trastorno Desintegrativo Infantil, en fin. Y es precisamente la Coordinadora Técnica, la Psicóloga Patricia Bejarano, que nos habla en relación del día, este día y sobre todo de lo que hace CAEPA aquí en Ensenada. CAEPA es directamente, pues trabajamos lo que son las terapias para niños con autismo, específicamente, o todos aquellos trastornos que tienen rasgos tipo autista, que son los trastornos del desarrollo. Nosotros trabajamos principalmente en diagnóstico, evaluamos los casos, diagnosticamos si el niño es autista o si cumple con algunos otros criterios y algunos otros trastornos generalizados del desarrollo. Y ofrecemos lo que es la atención directa, trabajamos lo que es la terapia, enseñanza amable y redirectiva. Trabajamos específicamente con un programa, pues, 100% personalizado. Sabemos que las personas con autismo, pues, ahorita el autismo es un espectro, se dice. Como puede haber un niño con ciertos síntomas, como puede haber otro niño que tenga otros síntomas dentro del autismo, pero no podemos hablar que un niño autista sea igual a otro. Por lo tanto, este niño requiere una atención personalizada, uno a uno, es decir, contamos con un terapeuta y un coterapeuta para cada niño. La misma psicóloga Bejarano nos habla más en relación a lo que es esto del autismo. Un niño, por ejemplo, puede tener la característica de autogresión y no verbalizar, pero puede ser que el otro niño, también siendo autista, sí verbalice y no presente autogresión, se mantenga tranquilo. Por eso es importante que estos niños sean atendidos de una manera personal. Muchas veces varios, vamos, muchos padres de familia no saben que su hijo puede ser un autista, por eso es muy importante tomar nota de la conducta de cada uno de sus hijos y incluso acudir a este tipo de centros de atención a los niños y jóvenes con autismo. El director de este centro habla de cómo se constituyó este mismo centro. Pues más que nada, la inquietud nace como padre de familia. Hace alrededor de 11 años, mi hijo fue diagnosticado como autista o fue canalizado como un autista. Aquí en Ensenada no había nada, nada que pudiera atender lo que es el síndrome. Nos juntamos un grupo de padres de familia, tomamos un curso de capacitación aquí en la universidad, que venía el Dr. Schwarz de la Universidad de Santa Mónica, avalado por la Universidad de Mexicali. Y ahí fue donde nos conocimos un grupo de padres de familia. Tomamos ese curso, nació el interés entre nosotros por tener un lugar para que nuestros hijos fueran atendidos. Y de esa manera fue que hicimos la asociación y posteriormente hacer la escuela. Pues esto es el centro, el centro de atención especializada para autistas, conocido como CAEPA. Está ubicado, tome nota, si usted quiere tener más información al respecto, recuerde que el día de hoy es el día internacional o día mundial del autismo. Y se encuentra en Alcázar y Puerto Vallarta, número 474 en Villas del Real 2. Aquí en Ensenada, por supuesto, el teléfono, si quiere más información, es el 120-21-79, le repito, 120-21-79. Y los horarios de atención es de 11 de la mañana a las 5.30 de la tarde, de lunes a viernes.